Muy buenas tardes. Moducir el sistema de bibliotecas les da la bienvenida a esta reunión académica de los juegos culturales. En esta oportunidad del invitado es Víctor Andrés García Belaunde. Voy a leer un párrafo de su de su CV porque me parece muy muy sustancioso para saber quién es. Se graduó cum laude en psicología por la Universidad de Lima. Obtuvo dos maestrías. La primera en historia de la filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la segunda en ética profesional y aplicada en la Universidad Nacional de Australia. Donde se graduó con distinción. Ha publicado diversos artículos y tres libros. La crítica del alma, la genética de Dios y el mundo invisible. Gracias Víctor Andrés por aceptar. Víctor Andrés es profesor nuestro de nuestra casa de estudios. También es investigador y él nos va a contar en este breve tiempo que duran nuestras conferencias. Aquello que le interesa de verdad, que es la ciencia. El pensamiento científico, el tener un buen razonamiento. Pero yo no quiero hablar más. Quiero presentarles a este joven filósofo para que él nos y psicólogo además, para que él nos instruya en eso que él ha estudiado tanto. Buenas tardes Víctor Andrés y gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante por favor. Gracias Enrique por la invitación, como siempre colaborando con los jueves culturales. Antes eran presenciales, ahora ya todos son virtuales y felizmente porque varias personas se pueden conectar al mismo tiempo. Yo ahora estoy en Buenos Aires y puedo pues llegar a ustedes desde acá. A ver, he preparado, vamos a tratar el tema de la ciencia y la pseudociencia, ¿no? ¿Qué son cada una? ¿En qué se distinguen? ¿En qué se parecen? ¿No? En base, y también les voy a contar un poco sobre mi última investigación, que es sobre pensamiento pseudocientífico, que justamente se publicó el artículo en la revista Desde el Sur, pero fue de parte del equipo de la Universidad Nacional de López Obrero. A ver, vamos a compartir. ¿Qué? Un segundo. Compartir. Acá está la diapositiva. Igual al final de la charla, cualquier duda, me dicen que pueden haber preguntas. Y también les puedo mandar información adicional sobre la de trabajo de investigación. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el tema de la ciencia y la pseudociencia, ¿no? ¿Qué es cada una, cómo se diferencian y cómo se puede medir, tal vez, la pseudociencia? Y si solamente hay creencias pseudocientíficas o se puede hablar un estilo de pensamiento, ¿no? un patrón estable de conducta que tienen estos pseudocientíficos, ¿no? Primero, para distinguir que hay varias maneras de explicar, ¿no? La ciencia es un tipo de explicación. Es un tipo de explicación muy valorada porque lleva a construir tecnología que sea confiable, ¿no? Y si normalmente cuando hay un error, como cuando se estrella un avión o cuando colapsa, parece que colapsó el submarino que llegaba a los turistas para ver el titán insumbregible, normalmente cuando sucede algo no es porque fallan las leyes de la ciencia, sino es por error humano, ¿no? Entonces vamos a ver el caso de Martínez, ¿no? Para saber que hay diferentes maneras de interpretar un caso, ¿no? Una pueden ser científicas, otras pseudocientíficas y otras basadas en cualquier otro tipo de creencia, ¿no? Martínez es un marido aparentemente feliz, saludable, padre de dos adolescentes, farmacéutica de una pequeña ciudad del oeste medio de Estados Unidos, acaba de celebrar su cuarenta cumpleaños, ¿no? Para los hombres, familiares y amigos, Martín comienza a mostrar cada vez más frecuente signos de un comportamiento preocupante. Padece pesadillas que le quitan el sueño, seguidas de un creciente nerviosismo. Tan pronto parece experimentar arrebatos de felicidad como se muestra deprimido y atormentado. Comete pequeños actos de autodestrucción que finalmente desembocan en un intento de suicidio y en ese momento Martín es hospitalizado, ¿no? Ese es un ejemplo interesante que pone Becker y Clark en su libro de introducción a la filosofía y la ciencia. Y acá podemos ver, podemos preguntarnos, pues, qué pasó con Martín, ¿no? Qué tipo de explicación podemos hilar a partir de este comportamiento que finalmente acaba en un intento de suicidio, ¿no? Entonces, dentro de las ramas de la ciencia, tenemos que Martín pudo haber ingerido drogas perjudiciales para la salud, ya que, digamos, como farmacéutica estaba al alcance de ellas, que sería una explicación médica, ¿no? Farmacológica. Después Martín pudo haber atravesado una crisis de mediana edad, una crisis en su confianza en relación a su profesión, y finalmente puede tener inclusive ya a los 40 años, a una mediana edad, puede tener miedo a la muerte y tener una creciente conciencia de que es un ser mortal, ¿no? Esto acá se puede abordar desde el punto de vista de la psicología, pero también de la filosofía, ¿no? Por ahí que no ha estructurado un sentido a su vida y está cuestionando ese sentido, que tal vez nunca tuvo un sentido suficientemente bueno como para poder vivir la vida, ¿no? Después Martín pudo haber absorbido sustancias tóxicas a la hora de manipular estos medicamentos en su profesión y cualquiera de esas sustancias pudo haber generado una psicosis momentánea, ¿no? Que acabó con un intento de suicidio. Pueden ser también cosas de la niñez, a unos tramos que haya tenido que desencadenado en estas manifestaciones psicóticas. Ahí tendríamos una explicación desde la rama de la psicología, ¿no? Entonces tenemos que, puede haber una enfermedad genética, por ejemplo, puede ser una enfermedad mental, entonces haría una explicación desde la ciencia genética, una alimentación adecuada, tal vez falta de vitaminas, pueden haber desencadenado este problema del sistema nervioso, entonces haría una explicación nutricional desde la rama de la nutrición, después puede ser por la relación con la mujer o los parientes políticos, habría una explicación ahí psicológica, y finalmente Martín podría haber sido oposido por el demonio, ¿no? Que hay una explicación ahí sobrenatural, ¿no? Que no es necesariamente, no es científica y tampoco es egocientífica, es una explicación que puede tener una base religiosa, una base de pensamiento mágico, ¿no? Y que ha sido posible, es otro tipo de explicación, entonces hay que diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Entonces lo que queremos es normalmente las personas que pasan por una universidad o que adquieran una profesión, normalmente lo que quieren es buena información científica, una buena teoría científica, inclusive en carreras como el derecho, uno puede ser juez o abogado, siempre soporta un argumento, un juicio, o en el conocimiento de las leyes de la naturaleza, y en la evidencia confiable para demandar o para defender a sus clientes, ¿no? Entonces, en realidad en todas las profesiones, inclusive en el arte, para saber cómo combinar materiales, o sobre resistencia de materiales, o sea, hace falta también en el arte saber de buena ciencia, ¿no? Si uno quiere tener la mejor técnica y los mejores insumos para producir el objeto artístico, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciencia? La ciencia es un método y también es una manera de pensar. y también un cuerpo de conocimiento, ¿no? O sea, el método se fusiona prácticamente con la manera de pensar, es una manera de pensar que incluye un método que es partiendo de la duda y de ahí yendo a construir una hipótesis, una hipótesis basada en el conocimiento previo, que también ha sido verificada, se puede, pues, llegar a un mejor conocimiento, ¿no? Pero ese es básicamente conocimiento. Podemos recurrir a, digamos, la información de lo que significa la palabra, ciencia, ¿no? Que es de latín que significa conocimiento. La palabra en griego sería episteme, ¿no? Para donde viene la palabra epistemología, pero ambos significan conocimiento, ¿no? En griego significa universidad, o el lugar donde están todos los conocimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la palabra en latín, ciencia, o ciencia, y la palabra en griego son similares. Pero claro, eso hace referencia a la etimología de la palabra, y la etimología de la palabra es una curiosidad, pero lo que hay que saber es qué significa la palabra actualmente, porque no es lo mismo el pensamiento científico de Demócrito que lo que sucede después de la revolución con Galileo, y cómo define la ciencia Bacon, y hasta los últimos filósofos de la ciencia que van puliendo el método científico, y van a focalizar y procesar y examinar mejor la evidencia para construir mejores teorías. Plantean que toda explicación es teoría, y esa teoría, la ciencia no es solamente básico, y más es el producto más encomiable, más teoría, de que la vio va a volar, yo creo que va a volar, en ese contexto teoría es similares hipótesis, pero teoría no es, no se debe entender en el contexto de que yo tengo la teoría que alguien va a llegar tarde, no, la teoría es un conjunto, está hecha del corpus explicativo de un conjunto de pruebas, de innumerables pruebas, que la valida. Entonces, una prueba por sí sola no es muy confiable, o el experimento puede fallar, puede estar mal diseñado, puede haber contaminación en el caso de medicina, pero a la hora que las pruebas se acumulan, y millones de personas hierran agua a 100 grados a nivel del mar, entonces se comprueba la ley que el agua hierra a 100 grados, de eso se dio cuenta Celsius, y que el agua se congela a los 0 grados, por lo menos a nivel del mar. Entonces van a haber esos elementos, van a haber teorías, van a haber pruebas, y van a ver si es que la ciencia está suficientemente desarrollada, van a haber leyes. La psicología, por ejemplo, tiene por lo menos una ley, que es el estímulo y respuesta, a mayor reforzamiento de la conducta, mayor incidencia de la conducta, y el poder contra el castigo tiende a reducir la incidencia de la conducta. Y así, ¿no? Pero van a haber otras ciencias, como la taxonomía, o tal vez como la paleontología, que van a ser puramente descriptivas, ¿no? Aunque la paleontología tiene también la ventaja de estar soportada por la teoría evolutiva, ¿no? Entonces, tenemos que una buena explicación científica debería contener teorías y pruebas, y aún mejor, si tiene leyes, aún mejor. ¿Cómo distinguimos entre ciencia y filosofía? Y sobre todo entre estos dos conceptos, filosofía de la ciencia y epistemológica, ¿no? La filosofía es, aparece probablemente contable desde Mileto, hace dos mil quinientos años, y es un producto griego, ¿no? Claro, pues se puede hablar de filosofía precolombina, o de filosofía oriental, ¿no? De este confucio, digamos, ¿no? Pero los más puristas, digamos, y yo estoy de acuerdo, que la manera de pensar filosófica de los griegos no tiene tantos puntos de comparación por la magnitud de las obras, por la cantidad de las obras, y por lo sistemático de la producción griega, desde los primeros filósofos como tales de Mileto, hasta los filósofos atenienses como Sócrates, Aristóteles, Platón, ¿no? Entonces, la filosofía es la madre de la ciencia. Van a haber algunos filósofos que van a estar más alineados como demócrito, ¿no? Más que Platón, que te ríe del alma y en la... que el mundo real en realidad es una ilusión, ¿no? Pero en todo caso, la filosofía provee el pensamiento lógico que la ciencia necesita, ¿no? La ciencia es lo que va a incluir, además de los principios de la filosofía como la contradicción, la ciencia va a incluir la necesidad de la prueba empírica, ¿no? La filosofía no requiere de prueba empírica, los filósofos no trabajan en un laboratorio para descubrir sus verdades. Los científicos, sí, no en un laboratorio necesariamente, pero recabando data de manera empírica, ¿no? Y recabando data mediante qué? Mediante las matemáticas, ¿no? La matemática es la herramienta científica por excelencia para poder contabilizar, distinguir, saber si aumentó, disminuía la eficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia se alimenta de la filosofía e incorpora, aparte de la necesidad de un buen razonamiento, incorpora la necesidad de la prueba empírica y la recolección de data de manera numérica, ¿no? Entonces, los números van a ser necesarios. Sin números, sin matemáticas, no hay ciencia, ¿no? Porque no hay manera de medir. En cambio, la epistemología va a ser una rama de la filosofía, ¿no? Epistemología significa teoría del conocimiento. Entonces, pueden haber varios tipos de teorías de conocimiento. La ciencia va a ser un tipo de conocimiento, entonces, la ciencia va a ser un tipo de epistemología. Aunque en la práctica la medida de epistemólogos piensan que la mejor epistemología es la epistemología científica. No hay una segunda epistemología que sea tan compleja, que sea tan útil, que sea tan capaz de producir tecnología, no existe. No hay un segundo mejor puesto. Hasta ahora, la mejor epistemología es la epistemología científica, ¿no? Si el día de mañana me presentan una mejor epistemología para construir tecnología que funcione y que pueda medir y medirse y corroborarse que funcione, entonces, yo me cambio de equipo sin ningún problema y me vuelvo ya no científico, sino seguidor de este otro método que es mejor que la ciencia, ¿no? La ciencia tiene sus errores, pero finalmente la ventaja es que puede ser siempre cuestionada, siempre reemplazada, siempre sometida a verificación, ¿no? No hay ninguna teoría que sea dogmática que tenga la verdad absoluta, siempre puede ser revisada en principio, ¿no? Y la fusión entre la epistemología y la ciencia sería la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia no ve temas científicos necesariamente. O sea, el filósofo de la ciencia no va estudiando qué es la vida, como hacen los psicólogos o los neurólogos tal vez, pero el filósofo de la ciencia va a tomar distancia del contenido de cada profesión y va a revisar qué unifica todas las profesiones, en qué es similar el método científico que se aplica para toda la ciencia, ¿no? Eso es lo que hace el filósofo de la ciencia, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos porque estén más claro, ¿no? Entonces, la filosofía de la ciencia es parte de la epistemología, ¿no? La epistemología tiene epistemología científica, epistemología no científica, que puede estar basada, pues, en emociones o en sentimientos o al azar, pero va a ser muy mala y no va a poder competir ni acercarse a la eficiencia que tiene una epistemología basada en el método científico que, digamos, ha transformado al mundo, ¿no? Desde los primeros pasos, tímidos pasos desde Galileo hasta poner cohetes en el espacio, ¿no? Y explorar otros mundos. Entonces, la epistemología es muy amplia, se pregunta por saber, si podemos conocer, qué tanto podemos conocer, cómo sabemos las cosas que sabemos, ¿no? Y la filosofía de la ciencia trata esos temas, pero cómo podemos conocer científicamente, ¿no? Y aparte también tiene otras cuestiones como el problema de la demarcación, ¿no? Por ejemplo, la filosofía y para eso es central, para distinguir entre ciencias y ciencias, la filosofía ve el problema de la demarcación. ¿Qué es ciencia y hasta qué punto ya no es ciencia, ¿no? Hasta qué punto es una creencia extra-científica, como creen los chakras, digamos, ¿no? Pero en qué punto ya es una creencia pseudo-científica, ¿no? Una creencia pseudo-científica es una creencia que pretende ser científica, se camufla, se quiere hacer pasar por científica, como el señor este que se vestía de niña, para hacerse pasar por niña y entrar al colegio de niñas que atraparon, que aparentemente tenía problemas mentales, de esa manera, ¿no? Montan una doctrina que tiene la apariencia, los rasgos de la ciencia y y que para la gran mayoría de personas lamentablemente pasan por ciencia porque no pueden identificar, no tienen un buen criterio de demarcación. Un criterio de demarcación es el criterio en que puede dividir el grano de la paja, la ciencia, de lo que es pseudo-ciencia, ¿no? Y ese es uno de los problemas que trata la filosofía y la ciencia, ¿no? Entonces el problema de la pseudo-ciencia se puede ver, se puede estudiar de manera psicológica, como un tipo de creencia o un pensamiento mediante pruebas psicológicas, como hemos hecho también en la OSIL, con el test de pensamiento pseudo-científico, pero también se puede estudiar de manera filosófica, como lo hizo Mario Bunge, razonando sobre el problema de la demarcación. Entonces, bueno, creo que tengo unos diez minutos, me parece, vamos a avanzar un poco rápido. Entonces, existen diferencias entre la ciencia y la pseudo-ciencia, ¿no? La ciencia puede ser predecible, la predicción es uno de los valores más preciados de la ciencia, puede predecir el pronóstico de una enfermedad, poder predecir el próximo niño, ¿no? El fenómeno del niño, poder predecir el calentamiento global y cuánto se va a elevar el nivel del mar, eso es importante para la ciencia, ¿no? Y la pseudo-ciencia no puede hacer predicciones, el horóscopo, la carta astral, no son predicciones, ¿no? Y lo pueden poner a prueba de manera muy fácil, simplemente tapando todos los nombres, que alguien más, que alguien más lo haga por ustedes y que lea todas las cartas astrales o varias cartas astrales, porque leer todas es muy difícil, son demasiadas, hay mucha información, pero uno puede leer todos los horóscopos, ¿no? Se compra un horóscopo chino, puede ser cualquier horóscopo, ¿no? Y te lees todos, ¿no? Pero que alguien antes borre la información de cuál es cada uno y lo ponga en desorden, digamos, y tú puedes rankear ahí de los doce, con cuál te identificas, con el que menos te identificas, y cuando se hacen ese tipo de experimentos en personas que tienen astrología, mi información sale al azar, uno se identifica con su horóscopo una vez de cada doce, que es la cantidad de signos que hay, así que no tiene ningún tipo de valor predictivo, ¿no? Además que tampoco hay una explicación de cómo así, no sé, un astro del cielo, o de repente una constelación que aparece en el enseñamiento tenga un tipo de influencia sobre mi personalidad, ¿no? Hay pseudociencias, pero ¿qué son las pseudociencias, no? Ahí tenemos el ejemplo de esta pseudociencia de las antenas de radio, de la radiación electromagnética, ¿no? Y piensan que poniéndose papel aluminio, sombrero de papel aluminio en la cabeza o en el cuerpo, puede evitar ese tipo de radiación. Hay gente que usa audífonos para que el celular no esté cerca al cerebro, porque el celular tiene una radiación electromagnética que puede generar tumores cerebrales, ¿no? Incluso en Lima hay gente que protesta ante las municipalidades, eso sucede en uno que otro distrito, no voy a mencionar cuál, pero llegan cartas a los alcaldes pidiendo que por favor retiren las antenas, que es incrementado en la cuadra la incidencia de cáncer por esa antena, ¿no? Entonces, este, no hay ninguna evidencia que las zonas de radio generen algún tipo de interacción con la materia. Es más, se les esquivan tan bien que por eso que podemos mandar información a través de miles de kilómetros, porque justamente no interactúan con la materia como los radios gamma o los radios infrarrojos, por ejemplo, ¿no? Que destruyen el ADN de las células, ¿no? O sea, tomar sol, si es dañino, si es dañino, pero las ondas del celular no lo son. Bueno, acá está el método básico ya para ir acabando. La ciencia tiene, pues, observación, hipótesis, experimentación, que se retroalimenta con la teoría y se puede concluir con una ley. En cambio, la pseudociencia tiene observación, ¿no? Observa, hipótesis, inspira, ¿no? Tiene una epifanía, ¿no? Con el cloruro, no sé cómo era, el cloruro de sodio, ¿verdad? Todas estas fórmulas milagrosas, como la ivermectina, por ejemplo, que es un despacitario. No sé quién se le ocurrió del ministerio que eso prevenía el COVID y comenzaron a comprar y repartir ivermectina, ¿no? Gratis. Cuando no había ninguna evidencia y había un canal de televisión, inclusive, que la funcionaba diariamente, ¿no? Y no había ningún tipo de evidencia que eso te protege nada con el COVID. Entonces, los pseudocientíficos pasan de la observación de una idea que parece brillante y que puede ser atractiva, puede sonar lógico para el público en general, y ahí pasan a la ley, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis de que estamos, como la luna afecta las mareas y estamos hechos del 70% de agua, entonces la luna afecta el cuerpo humano y, por lo tanto, también afecta, digamos, el metabolismo y uno engorda más o adelgaza con la luna, o se enamora más rápidamente, o se vuelve más agresivo, ¿no? Hubo un estudio en Estados Unidos que revisaron los reportes policiales durante las lunas llenas de todo un año y no había ningún incremento de reportes policiales durante la luna llena, así que parece que no hay más agresión en las calles o en las casas durante la luna llena, ¿no? Bueno, yo creo que este es otro cuadro, se lo voy a dejar para que lo revisen también, que diferencia lo que es la ciencia a la pseudociencia, ¿no? La revisión por pares, que no hay en las pseudociencias, el deseo de revisar nueva evidencia siempre, entonces los pseudocientíficos están buscando nueva evidencia, nueva data, nuevos estudios que puedan poner a prueba sus ideas, ¿no? En cambio los pseudocientíficos tienen ideas fijas, ¿no? Inmitan el criticismo, los pseudocientíficos piensan que la crítica es prácticamente conspiranoica, los resultados son variables, son aproximaciones, y siempre es importante repetirlos, los pseudocientíficos no repiten resultados, los toman como ciertos, y después hacen experimentos muy malos, entonces se vieron esta serie en Netflix sobre el terraplanismo, sobre la comunidad de terraplanistas, más allá de la curva, se llamaban, pero creo que la tradujeron como tan plana como un encefalograma, o la canción esta cae contra los terraplanistas, ¿no? Y se metieron en la comunidad terraplanista, y ellos tenían sus propios experimentos para explicar la tela plana, y todos estaban mal hechos, o sea, eran, no había ningún tipo de sistema, si querían crear una sonda para que vaya al espacio, pues ponían las cosas en la caja de la sonda como sea, de repente inflaban el globo y les faltaba hidrógeno, de ahí no levantaban porque no habían calculado bien que necesitaban más hidrógeno para el peso de la caja, de ahí no recuperaban la caja, se malogró, pues era un desastre, ¿no? Entonces uno se da cuenta cuando los científicos hacen sus experimentos, no tienen la rigurosidad que tienen los científicos. Bueno, y esto es solamente para comentario, para cerrar, es un trabajo interesante, hecho a partir de la UCIL, del Centro de Investigación, ahí tienen la página web, si quieren revisarlo, ahí está en Cielo, en la indexadora, que es un diseño de validación de la escala de pensamientos de los científicos, es la primera vez que se mide una escala, antes, años antes, Angelo Fácer, que justo ahora está trabajando con él para construir un instrumento para medir pensamientos, actitudes contra la vacunación de médicos peruanos, ¿no? Angelo Fácer construyó el primer instrumento para medir creencias geoccientíficas, ¿no? En cambio, con mi equipo de investigación, que está formado por Freddy Jaimes y Fabrizio López, Freddy Jaimes es de la Científica del Sur y Fabrizio López es de la Universidad de Lima, hemos creado este concepto de pensamiento geocientífico, y lo que hemos descubierto es que está, hay esos tres elementos relacionados con el pensamiento geocentífico, que es el pensamiento mágico, ¿no? Que es el pensar de manera mágica, el creer que el mago hace un truco que es verdadero, ¿no? Que no es un truco. El pensamiento errado, que es un, digamos, error en el pensamiento, en construir las premisas, en derivar conclusiones, y el pensamiento geoccientífico, que es el pensamiento en mitos científicos como el que la luna afecta el cuerpo humano, o que los rayos del microondas, o que el microondas es dañino y pasan a través de la tapa, ¿no? El microondas es una de las cosas más seguras que existe en la cocina para cocinar, ¿no? Que es más seguro que el microondas, ¿no? Si salgas, la tapa no prende, las hornillas sí, con las hornillas uno se para quemando, ¿no? Hasta con la, digamos, la tostadora, o con la licuadora, uno puede meter el dedo, pero con el microondas no hay manera de tener un accidente, ¿no? Y que yo sepa, no hay ningún accidente reportado con microondas. Es una máquina muy segura. Bueno, lo dejamos ahí, no sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, no sé si hay tiempo para preguntas o si me han pasado. Gracias, Víctor Andrés. Me he pasado cuatro minutos. No, solamente ves ahí, hay una pregunta de Jesús. Adelante, Jesús. Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, es verdad. Tengo una consulta. Había también escuchado algo acerca del método científico y que, por así decirlo, seguía en base a pruebas más que a la filosofía. Era también, había estado leyendo algunos artículos de ello, de una forma breve. Pero, ¿qué pasa cuando, no sé si es que también le había tocado el tema, pero, ¿qué pasa cuando hay dos soluciones muy distintas que pueden hablar sobre el mismo problema? O sea, que pueden cubrir ese problema. Claro. Sí, eso es muy importante. Ya. Lo primero es, el científico hace ciencia, el filósofo de la ciencia no hace ciencia, reflexiona sobre la ciencia. El filósofo de la ciencia no hace experimentos para ponerse la bacteria, funcionar como catalizador, no. El filósofo de la ciencia reflexiona sobre esos temas, ¿no? O sea, no va a descubrir ninguna ley, ninguna teoría científica. El filósofo de la ciencia solamente intenta organizar lo que ya se sabe de la ciencia y tiene que rendirse a la información científica, tiene que aceptar lo último de las teorías científicas. O sea, si no, está, como se dice, mal parado, ¿no? Ordinando fuera de la evasenica, ¿no? Y la segunda parte, perdón, Jesús, si me haces acordar. En realidad era más que nada eso. O sea, ¿qué pasaría cuando colisionan dos métodos científicos que cada uno va por su lado? Ya, exacto, sí. Por ejemplo, antiguamente se tenía el método, el mundo se pensaba que era como Ptolomeo, y Ptolomeo es una mejora de como pensaba aquí Aristóteles. O sea, era un mundo, el universo, era un universo geocéntrico, la Terra al centro. Y aparece una, la teoría de Nicolás Copérnico, de ahí mejoraba por Kepler, donde el Sol está al centro, ¿no? Entonces, ambas teorías podían predecir exactamente lo mismo. Nadie había salido de la Tierra para saber cómo era de verdad. Pero ambas teorías predecían los eclipses, predecían la posición de Abelmos, de Marte. O sea, ambas teorías eran igualmente eficientes para predecir cualquier evento cosmológico. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, en ese caso, ambas teorías funcionan. ¿A qué te sometes? A la ley de la parsimonía, o la ley de la economía, de la ciencia, ¿no? Si dos teorías se explican igual, de manera eficiente, igual, con la misma probabilidad, un fenómeno, entonces, normalmente, la teoría más simple tiende a ser la verdadera, ¿no? Y con el tiempo, se corrobora que es verdadera. Entonces, en esos casos, a veces, normalmente, las teorías no están completas, porque si fueran completas, no habría esa disquepancia. Entonces, finalmente, tiende a cumplirse la ley de la parsimonía, y se queda la teoría más simple, que explica lo mismo, o sea, no sacrifica en precisión, pero es la más simple, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con la teoría de Newton y con la teoría de Einstein, que en algunos puntos parecían incompatibles, pero ya han aparecido teorías como la operación de los agujeros negros de Stephen Hawking, que combinan la mecánica cuántica con la teoría de relatividad, y se busca un modelo unificado, ¿no? Entonces, lo que van a ver es que las teorías van a trabajar en distintas áreas de investigación, y van a ver puntos en que se traslapan, ¿no? Es como que tienes, no sé si has estudiado, si has visto, como hacen los fotógrafos que tienen diferentes lentes, un lente que es más amplio, otro que es más angosto, para otro que es un tele, que es para ver más lejos, pero que no puedes ver de cerca porque está borroso. Igual pasa con las teorías científicas. Las teorías científicas se van a dar modelos de realidad y son como diferentes lentes. Cuanto más lentes uno tenga, puede ver diferentes grados, pero van a haber puntos en que ningún lente, ¿no? Va a ser bueno y va a ser un poco borroso, y van a necesitar, necesitaría una nueva teoría científica específicamente focalizada a esa zona, a ese punto de la realidad que aún no se ve con tanta claridad, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta o si hay otra pregunta. Hay otra pregunta. ¿Se la pueden escribir por el chat, si no? O si no, hacerla viva a vos como Jesús. Sí. Muy interesante la pregunta porque la ciencia después no tiene las últimas palabras de nada. En principio, la ciencia se basa en la ignorancia y en la duda constante, ¿no? Lo que pasa es que en la práctica hay teorías que han tenido tanto soporte y han sido validadas por siglos que ya son inamovibles, ¿no? Como Newton, como Einstein, como la teoría de Darwin de la evolución. A ver, en cuanto a la teoría de evolución, ¿hay suficiente bienestar? Sí. La teoría evolutiva, la bienestar o sea, la teoría evolutiva es abrumadora. Es abrumadora y se puede corroborar en todas las ramas, en muchas ramas de la ciencia, no en todas, ¿no? Desde la dendrología que estudia los árboles fosilizados y estudian capa por capa, año por año y pueden retroceder. Bueno, hay árboles que tienen 10.000 años más o menos, ¿no? Y en un periodo, hay un periodo en que no existían, no habían evolucionado las termitas y ahí se forcibieron un montón de árboles, ¿no? Durante millones de años y hay un registro detallado de año por año durante millones de años, ¿no? Solamente dentro de la dendrología estudia árboles, ¿no? Uno puede estudiar genética, ¿no? y ver que las ramas evolutivas se van fusionando, ¿no? El COVID, el SARS-CoV-2 evolucionó del SARS-CoV-1, ¿no? Que apareció en el 2010 y así el virus del SIDA que probablemente se transmitió al ser humano en los 60's o 50's viene de un virus de inmunodeficiencia en otros primates, ¿no? Y se puede trazar la mutación de un primate a otro. En realidad ya está en chimpancés, en gorilas, en orangutanes y simplemente éramos el quinto simio, el último simio que nos faltaba infectarnos, ¿no? Y va a llegar a un punto en el futuro en que todos destruimos inmunidad al HIV como ha sucedido en los primates. Los primates, todos los demás primates viven con el HIV pero no desarrollan síntomas salvo que tengan un sistema inmune comprometido, ¿no? Después tú examinar la fisonomía, el cuerpo, o sea, la biología no tendría sentido en la teoría brutía, no podrías explicar una sola estructura, no podrías explicar la diferencia entre un nujo de pescado y un nujo humano, no podrías explicar las estructuras vestigiales, ¿por qué tenemos coxis, ¿no? ¿Por qué huesos tan pequeños, tan chiquitos, porque antes era una cola grande, ¿por qué las ballenas tienen patas traseras embutidas en el cuerpo? Una ballena azul tiene las patas que son de unos centímetros de largo embutidas en el cuerpo, ¿no? ¿Por qué es un mamífero, ¿no? Y porque anteriormente caminó sobre la tierra, entonces, contra más eslabones encuentras, más completa es la cadena, entonces, el asunto es, claro, pueden haber modificaciones del árbol, de la vida, de la hora que se descubre una u otra especie transitoria, pero el hecho de que es un árbol es clarísimo, es cuando uno resuelve un cronograma con puntos, ¿no? Y sigue el punto 1, el punto 2, el punto 3, y llega un punto que no hace falta tener todos los puntos y la imagen tiene algo completa, ¿no? Entonces, es bien difícil invalidar la teoría evolutiva que es una de las más difíciles, ¿no? La teoría evolutiva no tenía esa certeza en 1800, al final de 1800 cuando recibió postulada por Darwin, pero demoró unos 20 años en adquirir el consenso de los científicos, ¿no? Y a partir de ahí no ha perdido el consenso. En cambio, la teoría del calentamiento global, sí, aparece en los años 50, me parece, ¿no? Y ha habido negación del calentamiento generado por humanos durante décadas y recién ahora se ha llegado a un consenso, pero no del todo a los científicos, ¿no? ¿Sabe usted el muérdago para cambiar el cáncer tiene su siguiente evidencia? Ah, el muérdago, o sea, yo había leído sobre el muérdago, mi mamá también me escribió, porque mi mamá siempre me pide cuando ve esas cosas y me dice, oye, ¿es cierto eso? Este, y no, creo que no, ahorita no me acuerdo los detalles, pero, a ver, si pongo acá dejar de presentar, y entro acá, yo lo que hago es googleo el intento de traducir en inglés y googleo en inglés y pongo al costado debunk, debunk es como refutar, ¿no? o pongo al costado pseudociencia, ¿no? Entonces intento buscar artículos que me relacionen a eso, y también, también veo en Rational Wiki, Rational Wiki es una rama de Wikipedia que tiene un montón de información de todas las pseudociencias, entonces aparece, a primera vez aparece una pseudociencia, alguien quiere un artículo en Rational Wiki, porque aparece en todos los días, me parece impresionante esta pseudociencia de de hacer tierra, ¿cómo se llama? Erfeling, o algo así, que te menden en Amazon unas mantas conectadas a la tierra para que tu cuerpo se descargue, ¿no? de la energía negativa, claro, energía negativa que puede ser electrones, y uno se descarga a la hora que toca algo y pasa la electricidad estática, ¿no? Pero eso no genera ningún cambio de personalidad, ni genera ningún tipo de incidencia en la química y electricidad del cuerpo, ¿no? Que pasa por neuronas que están aisladas con las vainas de mielina. Sí, pero no conozco específicamente el tema del muérdago, pero acá está en el artículo Wikipedia, a ver, ¿qué dice la descripción? Toxicidad, es una representación de la ciencia divina, se usa para el folclor de varias culturas, ¿no? Bueno, Víctor Andrés, estamos muy contentos de tu intervención, sobre todo que nos nos hablas de la seriedad de la ciencia, ¿no? Nuestra casa de estudios en nuestra profesión nos exige un trabajo científico, vamos a tener que cotejar todo lo que nos has dicho, ¿no? Que la hipótesis se verifique, que haya pruebas, ¿no? A ver, vamos a tener que tener una metodología, unas conclusiones, y entonces vamos a, muy pronto, vamos a tener que hacer ese ejercicio que hacen los científicos, por cierto, es un ejercicio solamente en el papel, algunos de repente los de ingeniería pueden hacerlo en el laboratorio. Estamos muy reconocidos a Universidad San Ignacio, Modusil, Sistema de Bibliotecas, por tu aporte, por tus investigaciones, por el éxito que tienes en los congresos que asistes llevando tus investigaciones y con el nombre de la universidad también porque estás adscrito como investigador. Muchas gracias, Víctor Andrés. Muchas gracias, y por si acaso también dale mi correo, no sé si lo puedo poner en pantalla. Sí, por favor. ¿Hay tiempo? Sí, sí hay tiempo. Ya, si ven la pantalla, ¿no? Sí. Por favor, ahí está el correo del doctor. Así que, si tienen una duda. Si es que el muérdago llega a ser al curar el cáncer, por favor, mándeme el artículo. Por favor, mándeme el artículo. La persona que preguntó sobre el muérdago que tiene evidencia, por favor, mándemelo y yo voy a ver si. Hasta ahora de lo que he revisado es un bajativo, no sé, pero no cura el cáncer. a alguien se le debe dar el curio a estudiarlo. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti, más bien, y valoramos mucho que desde lejos te conectes con nosotros. Mucho agradecimiento. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias, Susana, gracias, Mónica, por el apoyo. Y nosotros los invitamos mañana a la película sobre Fahrenheit 451, 54, en el aula magna de la universidad. Vamos a comenzar puntuales, a las dos arranca la película. Así que, por favor, tomen nota, los que van a estar por ahí, pasen un buen tiempo y mirando este film que es sobre qué ocurre cuando los libros son quemados, cuando ya no hay. Es un lindo libro de Bradbury, así que les va a encantar la peli. Es la última versión. Ok. Gracias, Víctor Andrés. Muy reconocido. Gracias a todos. Chao, nos vemos. Cuídense. Chao.